Lecciones de la Biblia con el pastor Michael Mercado Versículo 14 y también el versículo 15 y 17 Fuiste ungido querubín, grande, protector Yo te puse en el santo monte de Dios Allí estabas en medio de piedras de fuego andabas Perfecto eras en todos tus caminos Desde el día en que fuiste creado Hasta que se halló en ti maldad Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor Yo te arrojé por tierra para que los reyes te vean Sabes, la Biblia nos menciona y nos dice que Lucifer Ocupaba un puesto elevado en el cielo Ahora bien, en Isaías 14 Se encuentran ideas adicionales, sabes Sobre el misterio de la iniquidad Yo te invito a que tú abras tu Biblia En el versículo 13 y 14 de Isaías 14 El texto bíblico dice así Tú, ¿qué decías en tu corazón? Se refiere a Lucifer A Satanás Subiré al cielo Y en lo alto, por encima de las estrellas de Dios Levantaré mi trono en el monte de la reunión Al lado norte me sentaré Sobre las altas nubes subiré Y seré semejante al Altísimo Sabes, los resultados de la codicia de Lucifer Se han convertido en lo que ahora llamamos el gran conflicto Las consecuencias incluyen la caída De un tercio de todos estos ángeles celestiales Que ahora están reservados para el fuego del infierno Tú puedes leer incluso esto en Apocalipsis El capítulo 12, versículo 3 y el versículo 4 En Judas también, en versículo 6 y versículo 7 Miles de millones de impíos se unirán a estos ángeles caídos En la conflagración final Satanás todavía está tentando a la humanidad ¿Sabes? ¿Cómo la tienta? De diversas maneras Pero también le utiliza la codicia Hoy es un buen momento Para que tú también te des cuenta A quién deseas adorar ¿Qué voz es la que tú quieres escuchar? ¿Quieres escuchar la voz de Dios? ¿O quieres escuchar la voz del enemigo? ¿Quieres obedecer a Dios y a lo que dice su palabra? ¿O quieres irte en contra de la palabra de Dios? Recuerda por favor Esta arcita que quiero compartir contigo Al ver a Satanás que su tiempo es corto Induce a los hombres A ser cada vez más egoístas y codiciosos Y luego se regocija Cuando los ven cerrados en sí mismos Estrechos, mezquinos y egoístas Si los ojos de los tales pudieran abrirse Verían a Satanás en un triunfo infernal Regocijándose sobre ellos Y riéndose a carcajadas De la locura de quienes aceptan Sus sugerencias E ingresan en sus trampas Mira, esta cita es muy importante Y yo quiero que tú recuerdes lo siguiente No necesitas encerrarte en ti mismo No necesitas ser egoísta Codicioso Piensa en los demás Abre tu corazón a Cristo Recuerda El sentido de Jesús En su palabra es Que Él entregó todo lo que tenía Él entregó su propia vida Para que tú puedas vivir Recuerda Mis oraciones son por ti Y por tu familia Si tienes una Biblia en casa Ábrela, léela Antes de leerla Ora, pídele a Dios que te enseñe Que te ayude A través de su Espíritu Santo Y en la ciudad que te encuentres Busca una iglesia adventista Acude a ella Y conocerás más de la bendita esperanza Que esté en Jesús Mis oraciones son por ti Y por tu familia Que Dios te acompañe Acabas de escuchar Lecciones de la Biblia Con el pastor Michael Mercado Lecciones de la Biblia